Bando de hechicera, con pies descalzos morena Danza en el aire, con esa gracia que tienes Canta Susana, y cuando canta sonríe Porque la negra, tiene la luna en sus manos Baila hechicera, con pies descalzos morena Danza en el aire, con esa gracia que tienes Canta Susana, y cuando canta sonríe Porque la negra, tiene la luna en sus manos Tanto amor, hay en sus ojos Que brotan lágrimas, agua bendita Tanto amor, que en su esperanza Su voz es grito de libertad Canta Susana, baile hechicera Canta Susana, baile hechicera Canta Susana, baile hechicera Baila hechicera, con pies descalzos morena Danza en el aire, con esa magia que tienes Canta Susana, y cuando canta sonríe Porque la negra, tiene la luna en sus manos Porque la negra, tiene en sus manos La luna, tanto amor Allí en sus ojos, que brotan lágrimas Agua bendita, tanto amor Que en su esperanza, su voz es grito de libertad Canta Susana, baile hechicera Canta Susana, baile hechicera Y cuando canta sonríe Canta Susana, baile hechicera